Bienvenidos a Patrulla 3033 de este día martes 4 de mayo del 2021, mi nombre es Mario Muñoz y como todos los días agradezco a mis compañeros Martín Bojor que es conductor de este noticiero Carlita Amador y Hanna Baeza por el apoyo a esta sección antes de iniciar con la información les quiero recordar que las mejores taquizas para tus eventos la tiene Eventos La Patrona, llámales al número 646-191-0873 y recuerda que la mejor birria está también en Birrería La Patrona ubicada en Boulevard Costero y Calle Diamante de viernes a lunes ahí puedes disfrutar la mejor birria en Ensenada y bueno mire y sin más, bueno antes de pasar con Jorge Armando Porzabar que lo tenemos en la línea telefónica los quiero invitar a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook de 3033.tv ahí puede ver el noticiero totalmente en vivo y sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por el canal 73 de Easy bueno es para mí también un gusto siempre saludar a mi amigo y compañero Jorge Armando Porzabal desde, como dice él, desde el sexto municipio de Baja California San Quintín, adelante Jorge muy buenos días Mario pues mira, te paso la información de un lamentable hecho el pasado fin de semana se registró la volcadura de una panga en el área conocida como Santa María aquí en la delegación de San Quintín en donde desgraciadamente dos jóvenes pescadores resultaron muertos uno más desaparecido y uno sobrevivió te comento que este hecho se registró, como te dije, en la playa Santa María cuando informaron al C4 en donde presuntamente una lancha con los jóvenes pescadores se había volcado en esta zona de la playa al momento que acuden las autoridades se percatan que en la orilla se encontraban dos cuerpos desgraciadamente ya sin vida de estos que sobrevivió el cual comenta que en cuanto sintió que los golpeó una ola y cayeron al mar él rápidamente pudo nadar y salvar su vida desgraciadamente en este tipo de situaciones pues no hay información oficial por parte de la Fiscalía General el mismo sábado que se había hecho nosotros desde el domingo en la mañana solicitamos información y pues hasta el momento pues no hay ningún tipo de información ningún tipo de declaración ni nada que dé la Fiscalía te comento también que el domingo por la noche se registró el asesinato número 11 en la delegación de San Quintín en donde un joven recibió al menos tres impactos de arma de fuego dos en el pecho y uno en la cabeza el joven acudió a por lo llevaron al parecer familiares lo llevaron hacia la clínica 69 la cual se encuentra ubicada en la delegación de Vicente Guerrero este incidente se dio en la colonia Leandro Valle y al momento de trasladarlo pues el joven desgraciadamente llegó sin vida te comento que la distancia son aproximadamente 15 kilómetros desde el lugar del incidente hasta la clínica Santa María te comento que nuevamente la Fiscalía pues no da información no da ningún tipo de información acerca de este hecho nosotros también volvimos a pedir y pues lo único que nos aplican es el visto Mario desgraciadamente te comento que durante el año van 11 muertos siendo el mes de marzo el más afectado con siete homicidios violentos durante el pasado mes de abril se registraron dos y en mayo apenas el pasado domingo se registró la muerte de esta persona te comento que si se cuentan las usamentas y los cuerpos que se han encontrado hasta el momento van veinte personas asesinadas en la zona sur en lo que va del presente año Mario si este mira te escuchaba ahorita atentamente Jorge y si cierto tienes razón hay muy poca información a raíz de estas notas que tú nos estás dando y también hay varios rumores que circulan también en diferentes pues portales ¿no? de información desafortunadamente pues la Fiscalía no tiene bien darle información ¿no? para que la ciudadanía se entere hay gente que está preocupada por estas personas desaparecidas y que perdieron la vida ¿no? si de hecho la misma familiares los mismos familiares este yo por mis fuentes me comentaron que ellos mismos los mismos pescadores de la zona de Santa María acudieron salen diario a la playa a buscar a su compañero que no encuentran y desgraciadamente volvemos a lo mismo la Fiscalía está cerrada completamente no dan ningún tipo de información y es lamentable que no podamos tener los hechos o la información directa oficial por parte de las autoridades exacto la información oficial por parte de las autoridades en esta zona y estamos igual Jorge aquí también en esta zona pues hay muy poca información oficial uno tiene que buscarle la manera de informar a la ciudadanía obviamente darle la información más más concreta más certera y bueno pues esta es la información que tenemos de tu parte te lo agradezco no sé si quieras algo más que agregar Jorge no 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 nada más es toda la información que tenemos en cuanto a las autoridades estatales y investigadoras nos den la la operación oficial de estos dos hechos pues ya nos comunicaremos nuevamente contigo y te pasaremos la información si eso es lo que te quería comentar hay que darle seguimiento a estas notas Jorge si se puede en cuanto tengas información oficial pues que nos la hagas saber ya sabes que 3033 eres parte de él y está a tu disposición muchas gracias muchas gracias María y te repito en cuanto tengamos la información oficial por parte de la fiscalía se lo haremos saber al teleauditorio muchas gracias Jorge gracias Mario buenos días bueno pues ahí está Jorge Armando Perzabal desde San Quintín ahí tiene usted la información y bueno pasamos las mismas situaciones ¿no? con la información bien lo comenta hay muy poca información y a veces uno pues la ciudadanía quiere saber más de las noticias quiere tener más datos pero bueno eso es lo que tenemos por parte de la fiscalía estatal del estado bueno ellos sabrán cómo realizan su trabajo esperemos que las autoridades pues brinden un poco más de información no nomás en este caso sino en muchos más bueno y regresamos ya con la información aquí de Ensenada miren que matan avalazos a un hombre esto en la colonia Lomitas en Ensenada la noche del lunes un hombre fue ejecutado en la colonia Lomitas eso tras informe de la policía municipal los primeros datos indican que fue a las veintiuno con diecis horas cuando se reportó hace cuatro que en la calle Alelíes y Tejo de la colonia Lomitas había una persona lesionada al parecer por disparos de arma de fuego al llegar los agentes confirmaron el hecho al encontrar a un hombre tendido sobre el piso dentro al interior de una vivienda perdón con heridas en el cuerpo por lo que fue solicitada una ambulancia el hombre tras ser revisado por los paramédicos indicaron que era un gente su traslado pero antes de que pudieran llevárselo pues perdió la vida a bordo de la ambulancia de la Cruz Roja extorsigialmente se dijo que en el lugar se escucharon alrededor de diez disparos de arma de fuego y dos hombres que huyeron corriendo del sitio del ataque sin ser detenidos la zona fue acordonada para esperar a elementos de la Fiscalía General de Estado y servicios periciales responsables de la investigación bueno este de manera extraoficial me tocó estar ahí en ese hecho y bueno al parecer pues la familia de esta persona pues quería abordar la ambulancia para llevar al herido y eso pues les quitó tiempo a los paramédicos para poderle dar atención y este hombre pues murió a bordo de la unidad de la Cruz Roja mexicana bueno y con otra información miren ayer les damos un poco de estos datos hoy le tengo esta nota un poco más extendida y es el reporte estatal de homicidios hasta el día viernes 30 de abril en el año 2021 en el estado de Baja California los homicidios dolosos que se han perpetrado en Baja California hasta el día 30 de abril de este año suman ya 1039 y pues y contando hay muy poca o nula respuesta a la ola de violencia que vive el estado pues como ya sabemos donde la ciudad de Tijuana lleva el deshonroso primer lugar con 647 homicidios en el año de los cuales 163 fueron en abril Tijuana ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de las ciudades más violentas obviamente en el mundo el segundo lugar está pues en Senada con 158 homicidios en lo que va del año de estos 30 fueron en el mes de abril que en el total en este municipio suman casi los de un solo mes en Tijuana como saben Ensenada está en el ranking mundial como la sexta ciudad más violenta con 98.3 homicidios por cada 100 mil habitantes estamos en el segundo lugar sigue Tecate en el tercer lugar con 119 homicidios de los cuales 23 fueron en abril son 39 homicidios menos que Ensenada en lo que va del año 2021 y 7 menos en el mes de abril comparado solo con Ensenada mire sigue la capital del estado Mexicali con 70 homicidios en el año de los 2021 de los cuales 20 fueron en abril aunque Mexicali vive la inseguridad un poco diferente o en mayor grado con las privaciones de la libertad que son constantes y a cualquier hora en la capital del estado muy abajo en el número de homicidios sigue la ciudad de Rosarito con 35 homicidios en el año 2021 de los cuales 5 fueron en abril uno de los más sonados fue el del joven Brian Efren Cortés de solo 13 años de edad presuntamente asesinado por su propio tío Brandon Alexis de 18 años de edad quien ya fue recluido al penal de la mesa en Tijuana en último lugar está San Quintín que a partir del 1 de marzo se instaló la Fiscalía Regional del Estado en esa zona como ya lo mencionaba hace unos momentos con Armando Perzaval suman 10 homicidios a partir de marzo de este año 2021 donde hubo 8 homicidios en marzo 2 más se perpetraron en el mes de abril para finalizar sumando los homicidios en el mes de abril en todo el estado de Baja California suman 243 personas las que perdieron la vida de manera violenta estos son datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Baja California miren continuando con la información de Tijuana asesinan a 3 hombres y dejan 2 heridos esto en la ciudad de Tijuana durante la noche 3 personas fueron asesinadas en distintos puntos de Tijuana mientras 2 quedaron heridas de bala y requieren hospitalización en una de las una de las personas agredidas fue víctima de un intento de asalto esto en la colonia Pedregal de Santa Julia el primer report se presentó a las 20 con 7 horas es reportado por medio de la línea de emergencia que en la calle San José de la colonia Villafontana se localizó a un hombre grave de salud con una lesión de proyectil de arma de fuego a la altura de la región cefálica señalan testigos oculares que los responsables se retiraron a bordo de un Honda sedán negro el cual no fue localizado alrededor de las 8 y media de la noche también se reportó por medio de la línea de emergencia al 911 que en la calle 13 de la colonia Libertad se localiza un masculino grave salud con una lesión por proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen señalando testigos del hecho que el responsable es un hombre con vestimenta negra el cual se retiró pie tierra o pues huyó del lugar caminando otro reporte también con las 20 con 34 minutos es reportado por medio de la frecuencia de la policía municipal que en la calle sexta de la colonia Gido Francisco Villa informan del grupo de coordinación que están realizando detonaciones de arma de fuego indicando posteriormente que se localizó a un hombre con lesiones de proyectil de arma de fuego el cual fue trasladado en paro cardorrespiratorio a la clínica 1 del seguro social más tarde a las 9 de la noche con 22 minutos es reportado por medio de la línea emergencia que en la calle Olivos de la colonia Pedregal de Santa Julia se localizaron un masculino en la vía pública con lesiones por proyectil de arma de fuego señalando el afectado que los tripulantes de un vehículo Sedan Buick de color blanco lo trataron de despojar de sus pertenencias y posteriormente le realizaron detonaciones de arma de fuego lesionándolo en ambos brazos casi a la misma hora a las 21 con 31 minutos se reportó por medio de la línea de emergencia que en el callejón Baja California de la colonia Zona Norte se localizó un masculino sin vida al interior de una vivienda del cual presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego no se logró recabar información de los responsables esta nota se la tendremos un poco más extendida más adelante también en una información de Tecate una persecución termina con enfrentamiento a balazos y una mujer herida una persecución que se inició en Tecate concluyó con intercambio de disparos en Valle de las Palmas donde se logró el arresto de dos hombres y una mujer la cual resultó herida los primeros reportes indican que las tres personas huían luego de haber incendiado una casa rodante en Tecate de manera intencional fue al ser acorralados por los agentes de la policía cuando comenzaron a hacer las detonaciones en contra de los elementos municipales por su parte la mujer herida fue trasladada para recibir atención médica bajo custodia en tanto los dos hombres quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público por el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos tampoco de la mujer lesionada mire como lo mencionaron hay un cuerpo sin vida con huellas de violencia esto en la colonia Libertad fue alrededor de las 9 horas de este martes se notificó que en la calle 7 de la colonia Libertad un ciudadano reportó a un familiar sin vida dentro de su propia habitación la persona de 40 años aproximadamente cuyo sexo no fue revelado presentaba manchas de sangre en el cuerpo y huellas de violencia por arma punzocortante asimismo autoridades informaron que a un costado de la cama se observaba un cuchillo de cocina con manchas de sangre información de Tecate un hombre resulta herido por arma de fuego en la colonia Juárez un hombre lesionado por arma de fuego fue el saldo de un ataque armado registrado la tarde de lunes en la colonia Juárez así lo dieron a conocer autoridades municipales los hechos ocurrieron en la calle 6 de la colonia antes mencionada al lugar acudieron elementos de la policía municipal así como paramédicos de la Cruz Roja quienes trasladaron al lesionado para su atención médica y con información de Mexicali localizan dos osamentas a pocos metros del cerco fronterizo las osamentas de dos personas fueron localizadas la mañana de este lunes en el pequeño canal ubicado a pocos metros del limítrofe con Estados Unidos en la zona poniente de Mexicali el reporte emitido por autoridades policíacas señala que fue en el filo de las 11 con 17 horas cuando se reportó el hallazgo de ambos restos humanos en la cercanía a la zona conocida como Pata de Gallo donde acudieron agentes de la policía municipal después de realizar un recorrido en la zona se informó que no se encontró nada donde momentos después agentes de otra unidad confirmaron el hecho indicando que se encontraban en un canal entre matorrales se solicitó el apoyo de elementos de la agencia estatal de investigación de la Fiscalía General del Estado para proceder con las indagatorias sobre ambos restos así como personal de servicios periciales debido al estado en el que fueron encontrados siendo en su mayoría pues casi puros huesos no se logró confirmar el sexo o características de ambas osamentas motivo por el que serían trasladados al servicio médico forense de la ciudad de Mexicali con información de Rosarito la mañana de este martes 4 de mayo policías municipales atendieron el reporte de una persona sin vida y sin huellas de violencia en la plaza pabellón de esta ciudad la Secretaría de Seguridad Ciudadana de a conocer que cerca de las 5 con 26 minutos de esta mañana los agentes acudieron a la plaza pabellón ya que en el exterior de la negociación denominada Chiltepinos se reportó un hombre inconsciente al llegar al lugar los oficiales se entrevistaron con Heriberto quien les manifestó ser guardia de seguridad de dicha plaza al igual que su compañero Felipe M de 29 años de edad mismo que padecía de convulsiones y quien se encontraba en una banca en el exterior del restaurante antes referido sobre la entrada principal del mismo centro comercial los uniformados le llamaron por su nombre al hombre que se encontraba inconsciente sin embargo al no responder se solicitó el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja quienes determinaron que no contaba con signos vitales tampoco contaba con huellas de violencia por lo anterior los uniformados acordonaron el área para hacer entrega de la misma a la Fiscalía General del Estado y la mañana de este día martes en la calle en el circuito oriente o libramiento y casi esquina con las águilas se presentó un accidente donde resultaron dos personas lesionadas eso fue alrededor de las 7 horas con 10 minutos cuando se reportó vía C4 que sobre el libramiento entre calle Altamirano y calle Manuel Núñez M. Ponce se había presentado un hecho de tránsito o un accidente de tránsito en el cual estaban involucrados cuatro vehículos motivo por el cual se acercaron agentes municipales al arribar al lugar confirmaron el accidente al observar cuatro automóviles marcando como primero el de una marca Isuzu línea Trooper modelo 1990 como segundo vehículo un carro Toyota de la línea Corolla modelo 2002 el tercero el de marca una Ford línea Ranger modelo 97 así como el cuarto vehículo un Mazda línea 5 oficiales determinaron que el accidente se suscitó por alcance a raíz de que los conductores no conservaron entre los vehículos una distancia purdente según la velocidad así mismo los conductores de los vehículos primero y segundo fueron atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital para su valoración médica no se reportan el Estado de Salud no se reportaba como grave a pesar de lo aparatoso del accidente y quiero aprovechar para darle gracias a un seguidor de la página de 3033 que nos hizo llegar este video su nombre es Oscar Sotelo le mando un saludo y las gracias por proporcionarnos este video a la página de 3033 pues el cual le agradecemos tanto a la gente que quiera proporcionarnos información videos fotografías de algún hecho lo puede hacer a través de la página de 3033 de Facebook y pues bueno le agradezco a este ciudadano y amigo Oscar Sotelo por la información por el video que nos proporcionó bueno y con esto terminamos la información del día de hoy martes 4 de mayo los esperamos el día de mañana con la información más relevante de la nota roja la nota policíaca en el Estado de Baja California que tengan usted una excelente tarde ¡Gracias por ver el video!